En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo, a quien con el Padre y en unión contigo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, Espíritu de esperanza, cuando me parezca que todo está perdido. Ven Espíritu de esperanza, cuando crea que todos son egoístas e interesados. Ven Espíritu de esperanza, cuando sienta que no vale la pena empezar algo nuevo. Ven Espíritu de esperanza, cuando piense que ya no podré cambiar. Ven Espíritu de esperanza, cuando crea que ya nada bello se puede esperar de la vida. Ven Espíritu de esperanza, cuando me parezca que la civilización del amor no es más que una utopía. Ven Espíritu de esperanza, cuando sienta que yo ya no puedo hacer nada por la paz y la justicia. Ven Espíritu de esperanza, cuando me canse de luchar. Ven Espíritu de esperanza. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.